La bella ciudad de Palma ha sido el espléndido escenario del certamen musical Mallorca 75, al cual concurrieron una serie de figuras mundiales especializadas en la composición de música ligera. Harry Gruth, Juan Carlos Calderón, Helmut Zacarías, Aldemaro Romero, Algueró y muchos otros compositores se dieron cita en la Isla Dorada para demostrar sus calidades artísticas. El tercer premio fue para Polonia, el segundo para el Japón y el primero para Francia y en este orden las vamos a escuchar. La finalísima, valga el término italiano, de nuestro gran musical Mallorca 75. El fomento del turismo de Mallorca, en colaboración con el Ministerio de Información y Turismo, ha venido presentando desde hace ya dos días esta manifestación circular de estrellas en el escenario del auditorium. Úrsula Sipinska canta la canción polaca. La japonesa Hatsumi interpreta el segundo premio. El primer premio fue defendido por Jean Gavillou. El primer premio fue defendido por Justin Gavillou. El primer premio fue defendido por el segundo premio. the first premio fue defendido por Jesús. Fue pues la canción francesa «Elle arrive aujourd'hui» de Jordan y Moria la que logró el máximo galardón. Gracias.